Escucha mi canción de amor Conegación, luz y calor, felicidad, adoración, la reina del hogar Siempre tejiste con sonrisas los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que mis penas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu vida es mi inspiración, nací y viví con ilusión Viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí para vivir felices los dos Para cantar y en ti confiar, bizcuitas y dolor Siempre tejiste con sonrisas los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que mis penas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu nombre Boco, Madrecita Ideal La palabra Buena Año La palabra Boco, Madrecita Ideal